Grupo Cero Televisión ¿Para qué comportarse? En el aire, en el aire Bueno, siempre estamos en el aire un poco ¿No? Estamos con tan terráqueos ¿No? Sí, parte del cuerpo A veces volamos A los girondos A veces tenemos sueños ¿No? Estamos en el aire Ahí La doctora está con su móvil No sé si Como la vea Lo prohibido, lo prohibido, lo prohibido Eso está prohibido Ahí está, bueno Bueno, pensamos, ¿no? Porque ese programa, perdón Es el programa número 50 ¿Cuánto vamos? Creo que es el 42-43 Ah, 42-43 No vamos tan atrasados con la otra página Sí, sí Empezamos en la siguiente temporada Son dos páginas diferentes Con edades diferentes Bueno Pensaba que sí Que estuvimos grabando los dos programas a la vez Hace un montón de tiempo Empezó la segunda temporada La poesía le abrió la puerta a ellas Poesía más poesía Es decir, doble dosis de poesía Ha quedado muy bonito Poesía más poesía Más poesía Abrió la puerta al programa a ellas Fue por delante La poesía va por delante de la mujer Digo Me parece inconcebible La regla de tres simple Me parece Importante Sí Hemos resistido Estamos todas Nadie Nadie se borró ¿No? Nadie se borró No sabemos No sabemos Hemos hecho un contrato vitalicio El que se vaya Tiene que pagar una súper indemnización Una sola fuego Él se lo pierde Y hoy de qué vamos a hablar Por eso Que estás ahí Para hablar de nosotras De ellas Oye, yo me pregunto ¿Por qué vienes ahí Todas las semanas A grabar el programa? Eso Porque vengo Bueno, porque Me interesa el proyecto Y Porque me parece Una manera de estar conectadas De hacer alguna tarea para otros No sé Me gusta Además ¿Y tú? Para conversar Para ver Ahí Para A mí me parece Que es un aprendizaje Para aprender a conversar Bueno, que he ido aprendiendo A conversar Por lo menos con vosotras No sé si después podré Con todo el mundo ¿Vos querés que te ponga Una calificación? No, no Del 5 al 1 Al 10 al 1 Que queda por aprender Dices Que queda por aprender Bueno Que no se termina De aprender El conversar No Pero bueno Que no soy la misma Cuando empezamos Y nunca se repite Siempre la misma conversación Siempre la misma conversación Siempre es novedad Siempre Siempre es algo diferente Aunque hablemos de las elecciones Siempre es diferente ¿No? Es como nuestro tema Así, pre-directo Pero Me parece que Y además no es solo esto Que no es solo este programa Que Que hacemos más cosas Además de este programa Digo que Que los cambios No son solo Por estas conversaciones Ah, por supuesto Ah, que el cambio No viene Y que más allá De esta media hora Hay 11 horas y media Más del día ¿No? Porque esto es media hora Ahora 11 horas más del día Que tenemos otras relaciones Sí, porque dormir juntas No dormimos juntas Pero bueno Deja que fantasé O hay que pasarse Además no es fácil conversar Porque se entra muy fácilmente En la incompetencia En la rivalidad En la incompetencia No salió No, pero además No es habitual Tener un espacio Para poder hablar Así como este Hablar libremente ¿No? Dentro de un pacto No es Vamos Y que si no es este espacio Tampoco tenemos mucho Por eso Que nos da una oportunidad Porque además es como un espacio Porque hoy me decía ¿No? ¿Hasta qué punto tenemos libertad Para hablar aquí? Ajá ¿No? Porque hablamos de la sociedad Hablamos Podemos hablar Digo Porque hay temas De actualidad Por ejemplo Que son espinosos ¿No? Que parece que hay gente Que va a dejar de mirarnos Si hablamos de ciertos temas A favor de lo que La mayoría de la gente Que está en contra Si criticamos a las feministas Porque se ríen De la envidia al pene Porque no saben Cuál es el concepto Y ¿No? Ya tendríamos ahí Un sector Un sector Que no nos vota No nos vota eso Bueno pero Claro pero también Poder hablar De eso Es decir Nos da la posibilidad Porque claro El que empieza cediendo las palabras Acaba cediendo los hechos Nosotros Esa es una frase antigua Pero no Muy buena Debeía ser así Aunque toda la realidad Demuestra lo contrario Digo en tanto Cuando uno va a una tribuna abierta Y como tú dices Expones a ese conocimiento Al respecto De la constitución sexual Y habla de eso Es muy fácil Recibir duras críticas Y sentirse pues En una situación difícil Simplemente por haber hablado De algo científico Que el otro desconoce Entonces Esta posibilidad de hablarlo ¿No? Y que luego el otro Piense lo que quiere Yo creo que también Es una manera De ir trabajando Ese acercamiento De la ciencia A la población De alguna manera Se alejará O no Pero por lo menos Lo podemos decir Porque también Tener que reprimir Sí Y que Y en cuanto No si la intención No es Conseguir A la gente Que nos vea A cualquier precio ¿No? Por supuesto Ni que no compren El programa Ni Sino que cada cual Es un poco como El psicoanálisis Queremos Si pudiésemos Tener dinero Para difundir el programa Para que supiesen ¿No? Que si Con respecto A la libertad Que nombraron Hace un rato Nadie te va a dar La libertad O te la tomas O no hay libertad Me tomo la libertad De Estudiar Sueco Pero me tomo la libertad Nadie me va a dar Nada Si ya Pero que la libertad De poder hablar Aquí en ese espacio Hasta que punto Nos permitimos O me pregunté Sobre mi misma También ¿No? Hasta que punto Me permito Entrar en una Pero de ser hablado Además ¿No? Porque no es que Hablemos nosotras ¿No? Si hablamos nosotras Pero no somos nosotras Somos el de aquí Ya es un grupo ¿No? Digo Es una producción Más allá de nosotras Porque yo me doy cuenta ¿No? Como se va articulando En el programa Como un pensamiento ¿No? Que ponemos también ahí En juego Y nos va haciendo A nosotras ¿No? Claro Parece que esa es la libertad Dejarse decir Dejarse encadenar Por las palabras O que las palabras Se hablen entre sí Que no es de las tripas ¿No? No, claro Que no es como un psicoanálisis Donde vas Tú te tumbas en el tribán Y es de Está la poesía Aquí está la poesía Bueno, y que cuando Claro Tenemos una función social Nosotras hemos producido Ese espacio ¿No? Esa televisión Hacemos ese trabajo Semanalmente Para poder hablar Pero también Para poder transmitir Sí, también la televisión Nos está haciendo a nosotras ¿No? La televisión Grupo Cero Porque es un proyecto ¿No? Que a lo mejor también Eso es lo que quiere decir Con los cambios ¿No? Así no hablábamos Claro, por supuesto Pero seguro que miramos Los primeros programas Y no hablábamos igual No Bueno, igual Evidentemente No se puede Etcétera Pero digo que La relación entre nosotras Era como Voy a tirar eso A ver cómo reaccionó Bueno, tengo que ser Recuerdo, ¿no? Adelina la aplicábamos más Al principio Ya, ya no Se amigaron Sí Están enojadísimas Tenían una pica Que ni te cuento Menos mal Que lo dice lo es Bueno, conmigo no te metáis Por favor Que soy muy agresiva Mato sin piedad Bueno, que conversar Transforma, ¿no? Sí Claro Aprender a conversar Tranquilamente Enseña el amor Dice el aforismo de amenaza Qué bolita Además de poder hablar Ya con las frases del otro No tanto con el otro ¿No? Lo que tú decías Es decir ¿Qué hago con la frase Que acabo de escuchar? Más allá de quién viene Porque es con la frase Y separarse, ¿no? Separarse de la frase Y separarse de tu frase Que tampoco eres tú Digo que Es lo que te representa Frente al otro La palabra Claro, quizás Esa también es la diferencia En la televisión Que mucha gente Viene con las cosas aprendidas Que también escuchan al otro Y contestar En relación a lo que el otro Lo dijo No ir con tu discurso También es un poco complicado No es tan fácil Hacer eso ¿Y cómo hacen para aprenderse Las respuestas? ¿Cómo es? Más alto ¿Cómo hacen para aprenderse Las respuestas? Pues eso Eso se puede aprender Sí, por supuesto Se aprenden ahí En las terturias En las entrevistas de trabajo En las entrevistas Son todos guiones Todo está guionado Lo que nosotras estamos haciendo aquí No sé en dónde existe Yo recuerdo una televisión Donde colaboré allí en Andalucía El primer día Lo que me dijeron No puedes hablar científicamente O técnicamente No puedes meterte en temas de política No puedes Nunca me había pasado Que ya uno llega Y te están diciendo Lo que tienes que decir Y no te pagan encima Te usan gratis Y no te dejan ser el profesional que eres Y además Si tienes Estás en un espacio Donde se supone que eres un profesional Y vas a dar propuestas A las personas Te dicen que no le des propuestas Sí, además Ah, que después te dicen Lo que pasa La censura Mira, ves No, pero además te dicen Lo que tienes que decir O sea, tú te dejan decir Pero luego cortan Y hablan ellos Y dan su opinión Como si fuera comparable Como si fuera un conocimiento profesional Que te llevas para dar una opinión profesional Con la opinión de... O luego en las tertulias de televisión que vemos Están pagados Me pito de tal periódico Que va a defender los intereses Las primeras clases del cine Te enseñan eso Como cortando una frase Poniéndola al lado de... De otras otras cosas No, una frase Poniéndola al lado de un mono en jaula O al lado de un plato lleno de comida ¿En qué contexto? Pues te dice la frase una cosa O te dice la otra cosa Entonces, con el profesional Hacen lo mismo Porque agarran la frase Que les interesa Y después ponen lo que quieren al lado Y transforman todo esto Pero yo creo que hace unos días Pasó eso con el periodismo Que le hicieron decir a uno... A Woody Allen A Woody Allen Que el psicoanalisis no funciona Le sacan esa frase Y lo ponen de titular En todos los periódicos Y el contexto se guía Y el contexto se guía Además se ríe Y explica cómo No funciona como tú quieres Que quieres que sea un milagro Claro, claro Tienes que ir a hablar Y a partir de ese momento Pues ya las cosas No son tan importantes Como tú pensabas Y ya reflexionas Antes de actuar Y ya no eres autodestructivo Contra ti mismo Porque lo hablas ¿Sabes? Eso O sea, explica Bueno, y además Que es un tipo Decir que no funciona Pero vivió Vivió con el psicoanalisis Toda su vida Eso referencia al psicoanalisis Como que no funciona Pero yo lo estoy usando Sí Y bien, está ahí con 80 años Trabajando, haciendo cine Claro Me acuerdo En el prólogo De los papelitos secretos Del Estado Creo que está ahí No Norma Creo que hace referencia A la fragmentación De la información Que nos lo dan todo fragmentado Todo así Trocito a trocito Cada información Y además que después Hay cosas que te vuelven a hablar El día siguiente Y hay cosas que no Digo que quizás Ecuador Ahora interesa Que se hable de eso En el telediario Y mañana deja de interesar Y desaparece Ah, sí Qué cosa esa Mágicamente, ¿no? Sí Se deja de hablar Mágicamente Ya no existe Ya no existe Bueno, y justo ahora En un momento Está por salir Esa sentencia del procés Que a mí me parece Súper importante A nivel de España Que los españoles No solo los catalanes Nos demos cuenta De las implicaciones Que tiene eso Sobre los ciudadanos Sobre la libertad de derechos Sobre la política Y que nos traguemos Porque, claro Nosotros no vamos a estar En la cárcel Pero va a haber Una serie de personas Que van a estar Condenadas A X años de cárcel Por haber tomado Acciones políticas Defendiendo intereses De una comunidad Basando en la ley Proponiendo que los ciudadanos Puedan expresar sus derechos En reacción también A un gobierno Muy hostil Contra esa diversidad De opiniones Y que ahora Nos quieran Acallar Y además Nos quieran convencer De que los malos Son esas personas Que quieren Defender sus derechos Que quieren expresar Sus derechos Que quieren Que los políticos Tengan en cuenta La ciudadanía Pero porque hablan poco ¿Cuántas veces Pidieron diálogo Y diálogo Y les fue negado En el gobierno De Raspol ¿Cuántas veces Pidieron hablar Para negociar Lo peor Es que cambió El gobierno Y la faldería Pero hubo un referéndum Hubo una votación Pero un referéndum Como consecuencia De cuatro o cinco años De solicitud De ser escuchado Sí, porque habían hecho El estatuto catalán Habían hecho Habían acordado En el parlamento De Cataluña El estatuto catalán Que cuando llegó Al gobierno Se lo tumbaron Se lo tiraron Es que después De cuatro años De trabajo Estuvieron trabajando Para hacer eso El presupuesto El estatuto de Cataluña Pero ya habían aprobado Ellos dentro Del gobierno De España Una manera De tener más libertad De movimiento Pero dentro De España Pero claro Cuando la gente Cuando sigue La vía El camino Adecuado No funciona Entonces se quedan Como Pero también Cuando hay un padre Muy hostil Que no quiere escuchar Generar Rebeldía O rebelión A sus hijos Porque evidentemente Cómo van a vivir Agachados Además Maltratados Además Robándole el dinero Y son Sí, pero eso Es porque hay Algún interés económico En que haya Autonomía Tienen distribuidas Sus competencias Y que no se denuncie Una trama Que hay Más allá De Cataluña Entre personajes Importantes De la política Y que venga Que Puyol Ahí Que no lo quieren Condenar a nada Porque Si no Este va a desvelar Todo Y no puede Desvelar todo Pero ustedes Han visto La película El reino Sí El reino El reino Es una película Española Que enseña O toma Una comunidad Que a mí me suena Castellón Una comunidad Ahí Española Y donde Enseñan Que hay un político Ahí Que está gestionando Así Unos chanchullos Ahí De lo que hacen Y que Lo utilizan Digamos Para denunciar ¿No? Como siempre Entonces Él va a ser El que va a ser Atacado El chivo expiatorio Exacto Y entonces A partir de ahí Él no quiere caer Entonces Va a buscar Información Y es capaz De todo De toda la película El tipo Es capaz De todo Porque dice Si caigo yo Caen todos Y se va A buscar Realmente El plato fuerte El plato fuerte Es la cuenta Del partido Entonces Ahí Que está con su abogado En el coche Acaba de tener Todos los documentos Que ha conseguido sacar Y no sé qué Y ahí dice El abogado dice No puedes denunciar Cae todo el país Están las empresas eléctricas Están los bancos Está todo No puedes hacer eso Porque cae el país Es decir Que todo Ahí En la película Dice que Todo el país Es corrupto E incluso El abogado Realidad clara Entonces El abogado Que al principio Piensas que es su amigo Y todo Y al final Ves que le han comprado Que le han dicho Mira tío Vuelve a tu casa Porque si no matamos A tu mujer Porque además Van directamente Van directamente Ahí dicen Que son asesinos Para que no salga Todo Esas cosas Y además Al final de la película Perdón Al final de la película El tipo llega igual A Antena Se había ligado A una periodista Para poder Y compran lo mismo A la periodista Compran A la periodista Para que el tipo No llegue A decir Lo que tiene que decir Antena O descreditar Todo su discurso Digamos Que no hay Me hace acordar Esto a lo que pasó Con las farmacéuticas Versus psicoanálisis Que también ¿No? El poder económico Lo tienen las farmacéuticas Y no dejan Entrar al psicoanálisis Porque les arruina El negocio Parece En vez de sumar No Pero son cuestiones Psicológicas Pero es mucho peor Es mucho peor Porque es toda corrupción Es corrupción Hay asesinatos Hay impunidad No porque Que nos gobiernan Mafias Claro Porque además Si fuera corrupción Por parte de un partido político Pero es que ahora Hemos tenido cuatro años O tres años O dos años De otro partido político Y estamos viendo Que su respuesta Frente a esta situación De Cataluña Es la misma Más es tanto Han vuelto a enviar La Guardia Civil Y tal Allá Han vuelto ahora También a generar Una guerra sucia Que estamos viendo De ¿No? De que detuvieron a otros dos Diciendo que estaban Intentando hacer acciones Terroristas No es totalmente mentira Es decir Que como un partido Totalmente diferente Ideológicamente Aparentemente Va a tomar las mismas medidas Que el partido De derechas El único sentido Es que ambos Están implicados En la misma trama De Están sostenidos Por los mismos poderes Por el mismo corazón Claro No tiene sentido Que no se sienten A conversar Y ver cuál es el problema Y cómo se puede resolver Hombre Por eso Podemos No podrá entrar En el gobierno De ninguna manera Y va a denunciar todo Aunque sea No solamente Denunciar La falta de trabajo Que hay Porque cuando Pablo decía Nosotros hemos pasado Todo el verano Estudiando Hemos entregado Un dosier De cuatrocientas páginas Para proponer Al gobierno No sé qué No sé cuánto Y nosotros Estaban de vacaciones Entonces Ya está denunciando La falta de trabajo Que hay Sí Bueno Pero es que roban Se sabía Que no Que quería Ir a elecciones De nuevo Que se cree Que él Solo Su buena pista Va a poder No quiere Al final Ganarse el apoyo De la derecha Sí Bueno Hasta de ciudadanos Tanto que se han peleado Es que ¿Cómo se pierden Los ideales De esa manera Cualquier precio Al precio Al precio Al precio del mercado Es ¿No? Es eso Lo que rige Y bueno Es un capitalismo Muy sucio ¿No? Es el capitalismo De la buena distribución Del dinero Que acorta Las diferencias Entre los ricos Y los pobres No es ese No es ese Es una cosa Donde rige el capital ¿No? Con una Una cosa De aprovechamiento Del capital De acumulación Del capital Cuando el capital Sirve como capital Sí Está en el mundo Sí No en la caja fuerte Y esto Y esto Hasta con el dinero Se metieron Ya no existe el dinero Existe un plastiquito Y todo es virtual ¿No? Sí Fabrican el dinero Que quieren Entonces Por eso que hay De repente Inflación Que baja Sube Porque fabrican Necesitas un poco De dinero Fabrican Y ahora en Ecuador Que van a pedir un crédito Al Fondo Monetario Internacional Y entonces han hecho recortes Y les han quitado Que el Fondo Monetario Internacional Les obliga Porque tienen que pagar cosas Les obliga A hacer un crédito Bueno como hacen siempre En América Latina Pero fíjate Ha cambiado un gobierno Pero si Macri Otro país Puso como aval A los créditos enormes Que pidió el Fondo Monetario Que es el país Que tiene más deuda Con ellos Pues Puso como aval ¿Qué puso? Puso como aval Las tierras Argentinas El territorio El territorio Se quedan sin Argentina Entonces se venden las tierras Se venden los ríos Se venden los bocos Se venden las minas ¿Qué cantidad de litio? En muy poco tiempo ¿No? En muy poco tiempo Cuatro años Cuatro años De que llegó A los dos meses Ya era un horror En cuatro años Van de un país A los seis meses Que hicimos la película Ya se veía lo que iba a pasar Claro Pero evidentemente Son como genocidios Que son genocidios Claro Porque Y que la ideología Es tan fuerte Y que hay un sector Que la población Que lo defiende Que lo defiende Es increíble Es no sé Es una cosa con la muerte Bueno genocidio explícito además Porque la ¿Cómo se llama? La de pelo blanco De la Lagarde El fondo monetario Dijo que la gente vive muchos años Que se muera antes Que se muera antes Entonces vamos a matar A todos aquellos que pasen No sé No solamente Los 70 Sino que publicitan esa frase Claro Eso es lo que sale en portada Sale en titular En el periódico Es que ahora yo estoy escuchando Ya he escuchado varios expertos Uno que dijo Que para resolver la cuestión en España Del tema de las pensiones Habría que trabajar Hasta los 75 años Y le echaron del programa O sea directamente le cortaron Y el otro día en radio También escuché otro Que dijo Que la edad de jubilación De 65 años Que tenemos actualmente Se estableció en 1900 Cuando la gente tenía Una esperanza de vida Pero que ahora El equivalente Serían los 89 años Claro Claro Esos son de menaza Pero digo Que además también La edad de jubilación Hacer una edad de jubilación General Cuando hay trabajos Donde puedes trabajar Hasta los 80 años Y hay trabajos Que a los 50 Te tienes que jubilar Porque no tienes La precisión necesaria Para el trabajo También es un poco Bueno Pero no puedes trabajar No puedes trabajar Sí digo Pero luego Luego echan a los Se han echado a los médicos Grandes Que tienen saber Y que cuidan A los jóvenes Porque les pagaban más Es parte del programa De liquidación general Sí Porque se tiene Una salud privada Donde se benefician Ciertos capitales En el caso En el caso Que le pagan menos Claro Pero quieren defender El medio ambiente Lo que tendrían que defender La humanidad Porque verdaderamente Tienen que acabar Con la humanidad De nuevo es un desplazamiento De los árboles Las plantas Claro Lo que está en peligro Es la humanidad Está en peligro La ciencia Que no dejan Que se usen Los avances científicos Para toda la población La ciencia es para todos Y no dejan eso Y la humanidad Que la humanidad Está muerta de hambre Porque el otro día Cuando hablábamos Que nosotras Estamos ahí Como describiendo Miren en qué mundo vivimos ¿No? En qué Cuáles son los que nos gobiernan Y todo eso Claro Sin psicoanálisis Como si no puedes Hacer frente a eso Te escondes Yo hay un montón de gente Que dice que no lee El periódico Porque no puede más Para poder tener Una vida Te enfermas Te enfermas Claro Pero digo Por lo menos tendrían que tener La poesía Pero es que ni siquiera Mucha gente Ni siquiera se acerca a la poesía Porque dejar los periódicos Y ver televisión No, porque nosotras Digo que nos escucho Y es como que valentía ¿No? De poder ver Toda esa cosa Ahí en Pero recuerden Cómo hemos empezado el programa Ellas Todas juntas Es decir Estamos también En esa grupalidad Que construimos Y que eso es lo que también Nos está permitiendo hablar O tener Si no Uno solo Cómo va a tener Capacidad De visión De futuro Frente a estas circunstancias Y también es la escritura ¿No? Estamos viviendo Últimamente Las publicaciones Publicaciones de libros Que nos sostienen En este pensamiento Porque Libro Entrevistas De Miguel Oscar Menaza Es un libro Que está produciendo Está produciendo Ya cosas en nosotras ¿No? Por lo menos Y en nuestro discurso Porque hay un pensamiento Que nos sostiene Que además está por escrito Que es histórico Pero hay que leerlo Claro Y le cortaron la cabeza A todos los lectores Están todos Prendidos De los aparatos Pero no leen Sí, mirando Mirando Medios Claro Bueno Pero los aparatos También nos encuentran Si nos buscan Y además es una maravilla Porque te acercan A textos Y a escritos Que de otra manera Sin internet Serían imposibles Que igual que Depende del deseo Gracias a la televisión Gracias a las redes sociales Ese trabajo Que nos une A un montón de gente Que de otra manera No conoceríamos Hay un montón de personas Que están leyendo La obra de Menaza Que están leyendo La dos mil y una noche Extensión universitaria Que están viendo Esas conexiones En directo Que hacemos Sí, porque también Es como que Claro, para llegar a la poesía Hay que hacer un trabajo ¿No? Mientras que La televisión Te tira Porquería ¿No? Para no pensar Y llegar a la poesía O sea, lo otro Es como una actitud pasiva Frente a lo que te llega Por la tele Por los medios Y lo otro Es requiere una actividad Un trabajo Claro También ahora está llegando A, ¿no? Que nosotros disparamos A donde podemos Pero claro No tenemos todavía Unas herramientas De difusión Tan potentes Pero sí es potente Bueno, si cada uno A su vez Si cada uno De las personas Que nos ven Son brazos nuestros Que comparten a su vez Que se sienten parte De esta grupalidad Claro, eso sería Un... Esa es nuestra fuerza Esa es la fuerza del pueblo Somos más Somos más Ellos tienen armas Pero es que nosotros Tenemos otras armas Más poderosas Si nos unimos Una arma cargada de futuro Porque si uno tiene esa actitud pasiva De solo ver Eso es lo que me... No, es... Veo pero yo transmito Veo pero comparto Veo pero le digo a un amigo tal cosa Y voy sumando Y esa fuerza Tiene efectos en la realidad Se hizo la revolución cultural China Casa por casa Hablando unos a otros Esto es igual Compartir cada uno Claro Estamos en Venezuela Estamos en Guatemala Estamos en México Estamos en Argentina Estamos en Florida Estados Unidos Que los pobres necesitan también A los humanos Bueno A todos los humanos En cualquier parte del mundo Por lo menos Los hispanohablantes Que son Bueno Los hombres también nos siguen Va creciendo de México para arriba El habla española Por supuesto En proporción También hay una guerra de las lenguas Parecería Como el inglés Claro son medios de dominación El inglés en los colegios primarios ¿No? Importan el idioma Pero México va creciendo Y México es España Es español Es la lengua española Es la segunda más hablada del mundo Sí, pero los tenemos que apoyar Los tenemos que apoyar Porque están sometidos A la ideología americana Y creen que es mejor ellos Y sin embargo Van a esos países A trabajar Pero se sienten amenazados Se sienten perseguidos Por sus características Hispanas Por su lenguaje Ojo porque Cuidado con ese Ese sometimiento A una lengua diferente Que por ahora No ha demostrado que sea mejor ¿Cuál la de inglés? No, que no No, es una exposición No es que aquí nadie habla inglés Es una rebeldía Yo creo De España Porque realmente Todas las canciones En la radio Están en inglés La mayoría Estudiamos inglés Desde pequeñitos En el colegio Y nadie habla inglés O sea, se habla Pero sí Ya cuando quieres Para el trabajo De repente Algunos Pero no terminan De aprender bien Hay como No sé qué Una ambivalencia No Porque la lengua Es la tierra también Ya no puedes hablar En otra lengua No es Digo, pero que la lengua Bueno, pero que se puede sumar Son instrumentos Sí, sí, se puede sumar Es como del mismo modo Que aprendes Qué sé yo Cualquier tarea Aprendes a realizar una tarea Aprendes a hablar otro idioma Es que se hace mucho rollo Con lo del aprendizaje De los idiomas No, es que es una cosa afectiva Entonces ahí la cosa afectiva De con el idioma materno No, no Y después está la cosa afectiva Efectivamente En contra de los yanquis Es que está clarísimo No, en muchos países Porque ves después Y después el español No, porque yo siempre pensé Eso con el español Y con el francés El español es el segundo idioma Más hablado del mundo ¿Para qué voy a aprender inglés? Claro 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 Sí ¿No? El otro día Una amiga alemana Me decía En mi barrio En Berlín Escucho más hablar español Que hablar alemán Sí Entonces digo que Está ahí Entonces Y los franceses Bueno, los franceses Están viviendo de la renta ¿No? Que en algún momento Se estudiaba Y se hablaba mucho francés Pero ¿No? Entre ese Ese antiguo poder O ese poder del idioma Que cómo vas a aprender inglés ¿No? Y después, claro La rebeldía Y El anti-yanqui Porque Hay esa contradicción También de la gente Porque, claro Tenemos esa ideología Yanqui Pero tenemos la rebeldía Contra la ideología yanqui ¿No? Porque no te creen nada bueno ¿Qué te trae? ¿Qué te trae? Te vendió la libertad La estatua Es mentira Es mentira Es estatua Te vendió la Coca-Cola Te vendió tal Pero después ¿Qué hay detrás de eso? No, obesidad Hamburguesas Obesidad Tienen sometido A toda Latinoamérica A España también Porque Nuestro recorte Se deben a ellos Y ahora la guerra comercial Que se supone Que va a tener con China Que ya le doy Que aflojó Aflojó totalmente Porque decían Que iba a afectar Al 90% De la economía mundial Claro Y ahora Lo que hicieron Que se fueron De Libia ¿No? Sí Dejaron a los turcos A quien ellos mismos Habían armado Otra vez Con el culo al aire Además es la segunda vez Ya históricamente Que le dejan tiradas A los kurdos No sé cómo Siguen confiando Bueno, yo creo que Confían por obligación Porque tampoco tienen Otra alternativa Le dicen Mira, o matamos A toda tu familia O estás con nosotros Sí, porque no es Ni siquiera sanciones económicas Porque ahora A España Le va a perjudicar A pesar de que España Está sometida ¿No? Claro Y le va a perjudicar ahora Con la subida de aranceles A los productos españoles O sea que tampoco sirve Porque son traidores Son traidores En realidad no tienen aliados Ellos siempre hacen Lo que quieren Entonces claro Eso no es política Eso es imposición Entonces ¿Qué confianza Vas a tener con un aliado Que siempre quiere estar Por encima tuyo Que te traiciona ¿No? Como estamos hoy Bueno, dejamos para el próximo día Es que es el día de la hispanidad Seguimos el próximo día Y Muy bien Muchas gracias a todas Gracias Y seguimos el próximo día Chao, chao Chao Gracias.